Hola, Rubio, hola. No, no estamos en el averno. Ah, ¿no? Ok, 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 este, pues resulta que, este, pues Luis Miguel decepcionó a su público en Tucson, Arizona. Ah, ¿por qué? Llegó borracho a cantar. Ah, Luis Miguel. Fíjate nada más, que por cierto, ayer en el capítulo de la serie Netflix de Luis Miguel. Uh-huh. Hubo una escena donde a una fan, la trepan en un coche, y caen al mar, él, el Burroman Ranking, y la fan, y la fan casi se ahoga. Uh-huh. Por hacer competencias de arrancones con Roberto Palazuelos. A Roberto Palazuelos le preguntaron al respecto y contestó, yo ya no voy a hacer más declaraciones, estoy en Italia, gracias, chao, bye. Le hace si hacía yo arrancones, este. Y le hace si casi ahogamos a la fan. Pero también sobre el sobre el mismo capítulo, muchos fans, bueno, todo el mundo lo defendía hace dos semanas, y decían que pobre hombre. Bueno, ya lo odiaban más que a Luis Rey. Porque entonces ya en el capítulo, como te decía, pues ya sale en el fucking. Y ya sale drogándose. En el droga, en la droga. Desayunándose un whisquito con jugo de naranja, que la verdad sí, sí está bueno, pero como después de mediodía, este, pero ya tomando mucho y todo, y sí, bueno, sale ya ya mi rey siendo, o sea, pues es que ¿qué esperaban? O sea, es un mi rey, o sea, ¿qué querían? O sea, que fuera. Ah, no, y sin dinero, porque el papá se está a robar y robar el dinero. Y entonces te das cuenta que están embaucando al contador de la empresa, y que el papá fue quien le puso ahí. Que le preguntaron. La camita. Que también vivió en esa. Privada. En esa privada, y dijo, el Luis Rey que ponen en la serie no era así, era mucho peor, era una persona muy desagradable, y la mamá era todo lo contrario, la mamá era un encanto. Nos está legando Luis Miguel. No está hablando de su propia familia. No. No. Nos está legando algo precioso Luis Miguel, los mexicanos que ya lo sabemos, el movimiento de los mis reyes. Sí. Y así inició. Vamos. Sí, la prepotencia, ¿no? Perdón, pero la. Pero está bien que los muestren en la serie, que era lo que también nosotros queríamos, que no pasara nada más su lado de buena onda. No. Y ya metiéndose coca. Ajá. Vamos a la siguiente nota. Chau. Chau. Chau.